¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayor ZT Gaming con Total War. Thrones of Britannia, nuevo juego aquí que tengo con todos vosotros. Y no vengo solo, vengo con Hugo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas a todos, caballeros. Nos lo habíais pedido desde hace años. Y por fin tenemos la campaña cooperativa que nos habíais pedido en Tronos Britannia. Me comentaba este hombre, oye, vamos a hacernos una campaña cooperativa de esto. Y yo dije, mira, voy a matar dos pájaros de un tiro, hacemos campaña cooperativa y de paso ya tengo campaña de Zemso Britannia. Así que nada, un mercia a Wessex, dos facciones muy juntitas con las que esperamos poder comenzar para extendernos por toda Gran Bretaña o cumplir estos objetivos de la campaña. Sí, básicamente la campaña tiene un montón de objetivos que podemos seguir. Yo creo que lo más fácil es que optemos por la reunificación de Inglaterra. No se tarda demasiado tampoco, o sea que no veréis 20 capítulos, creo que en 10 o así lo tendremos acabado. Y pues básicamente nos uniremos los reinos, podemos formar el reino anglosajón entre los dos y tirar para el norte. Vale, vamos allá. Vale, chicos, comentaros que vamos a hacer un episodio en cada canal, ¿vale? Así que el primer episodio lo veréis en el canal de Mayor Cete, el segundo episodio lo veréis en el mío, el tercero en el canal de Mayor Cete, el cuarto en el mío y así sucesivamente. Así que estad atentos porque os llegarán notificaciones de los dos lados. Os recomendamos que le deis ahí abajo a la campanita, a los dos canales, para que os llegue el aviso de cuando Mayor Cete suba campaña o yo suba campaña. Suscribíos, corred insensatos y bueno, os invito a que nos sigáis en redes sociales porque bueno, ya sabéis que YouTube encima, bueno, pues funciona cuando quiere, ¿no? Entonces, vamos allá. Venga. Listo. Ready. Va, ahora sí. Vale. Muy bien. ¿Se me ha bugueado esto? No. Va bien. Ah, no, vale, vale. Se me había bugueado un poquito pero ya ha entrado. Vale, vale. Vale, me encantan esos dibujos de líderes de facción que parecen hechos por un niño. Ya ves, pero mola un montón, tío. Cuando se van haciendo viejo tu líder, el retrato cambia. Va cambiando. Y se vuelve de un señor más viejo. Y también el tío cambia en la batalla. O sea, cuando lo ves en la batalla, el pelo se le pone canoso, le salen arrugas y tal. Y empieza a pegar peor, ¿no? También. Y a un bastón y le da la gente con bastón. Se vuelve viejo cascarrabias y grita la gente desde su casa. Y me lo vuelva. Vamos a ver. Muy bien. ¿No lo has instalado en el SSD, Mayor? ¿Que lo qué? ¿Que lo que has instalado? ¿Dónde has instalado el Tronos de Britania? Ah, no. Bueno, pues en el disco, digamos, secundario. En el normal. En el primero, en el rápido, voy a meter solo programas. Pues deberías meter el Tronos, al menos. Porque la velocidad de carga es... Bueno, a ver, claro. Yo he cargado de un día, ¿verdad? Pero eso te pasa con cualquier juego. Lo metes en el disco duro rápido. Pero, claro, yo tengo un montón de juegos y no puedo meterlos todos en el disco duro rápido. Yo lo que hago es meter el Total War que estoy jugando. ¿A todo esto? Por ejemplo, cuando estamos con los juegos amados. Bueno, a todo esto voy a comentar para la gente que nos esté oyendo y demás. Pues que si me ven con... Como un micro distinto al que usualmente tengo es porque no estoy en España. Estoy en Japón. Y, bueno, pues vengo con mi PC y no me he traído el Snowball Blue. Me he traído... Bueno, pues nada, el micro que tiene el propio PC, ¿no? Por si no lo sabéis, estamos los dos en Japón. O sea, que el pin debe ser la hostia. Yo vivo aquí en Japón y Mayor Z te ha venido de visita. Sí, 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 sí. Vale, pues empiezo, chico. Vamos a... Ah, empiezas tú, de hecho, ¿no? Pues sería posible. Vamos a ver. Sí, pues no me deja atacar a estos. O sea, que tienes tú el primer turno. Vale, tenemos como facciones rebeldes al sur, ¿no? Tengo, sí, a un rebeldillo. Sí, tienes aliados. Aliados, ¿no? A ver, aliados, espérate. No te deja ni ver la diplomacia, tío. Tengo aliados, sí, al este. No, pero decía al sur que tengo como un ejército rebelde. Entonces, este le voy a dar pa'l pelo. Ah, sí, 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 yo también. Empecemos siempre con estos rebeldes. El típico inicial. Bueno, chicos, lo estáis viendo en mi pantalla que Mayor os lo enseñará ahora. Bueno, ahí está. Estos ejércitos son muy... ¡Guau! Aquí está la facción de Mayor, toda la azul, y la mía es la amarilla del norte. Esta de aquí. No puedes nada autoresolver porque esto está fácil. Vale. Vamos a ver. Venga, agresivo. Vamos a seguir agresivos aquí. Es que me da un poco igual porque tengo más alqueros, tengo más infantería, tengo un poco más de todo. Vale, pues autoresolvemos. Toma, cuchillo en la cabeza. Lo normal. Lo has dejado bonito. Reabastecer, dinero tenido. Me dan 60 rublos anglosajones. Muy bien. Bueno, está bien. Bueno. Más he perdido en Cuba. No, pero tengo que meterme a reclutar más unidades corriendo. Pero sí, estoy viendo que realmente lo que tengo también al oeste son aliados también. Bueno, pues nada, pues tranquilamente a crecer con un ejército y luego ya a traicionarles como un cabrón. La pregunta es, ¿dónde estaba el botón para reclutar las unidades en este juego? Que me han cambiado la interfaz otra vez. Vale, mira, cuando te metas en una ciudad, encima del panel de tu ejército, se te va a poner un más, en plan... A ver, voy a mirar mi ejército. O sea, solo puedes reclutar en las ciudades. Tienes tres botones encima de tu ejército, ¿vale? El detalle es el general, el de reclutar y el de la bandera, que es la estancia que tienes puesta. ¿Vale? Vale. ¿Lo ves? Está encima de tu general, encima de la cabeza. No tiene nada más que un icono de la propia facción. No, no, coño, digo, en plan, a ver, en tu ejército, pincha en el ejército. ¿Vale? Cuando pinzas en el ejército, encima te sale una caja con una barra roja medio llena. Sí, 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 sí. Se los suministos. Pues justo encima hay tres iconos. Ah, bueno, sí. Y esos son donde están de reclutar. No, pero efectivamente, que no me sale el botón de reclutar ahora mismo. No, claro, no puedes. O sea, tienes que meterte en una ciudad directamente, ¿o cómo? Exactamente. Tienes que estar en una ciudad. Pues ya el turno siguiente, porque ahora mismo ni de coña. Vale, pues no sé. A ver qué podría mejorar por aquí. Huerto pequeño. ¿Qué tengo por aquí? Fervor bélico. Ya está con el campo de María. Menos 18 de fervor bélico. Pero se acaba de matar a unos enemigos, tío. Más fervor que eso. Lleva mucho tiempo en guerra, debe ser. Y les vamos a ir paz con todo el mundo y esperar un par de turnos. Y te mejora. Paz con todo el mundo. Pero estoy en guerra con alguien tan siquiera. A ver, veamos. Diplomacia. Veamos la diplomacia. Vamos a echar un vistazo. Wessec. Tengo vasallos. Coño. Empiezas, joder. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis vasallos. Hostia. Sí, sí, pero no te va a durar mucho, tranquilo. Vale, vale, vale. No, no, no tengo enemigos. No tengo enemigos. Te tengo a ti y ahí. Y ya está. Ah, vale, vale. Pues nada, pues en breve te aumentará el fervor bélico, ¿eh? O sea, eso enseguida se recupera. Sin problema. Bueno, pues... Vale, mira, arriba a la derecha. Panel de facción, Bayer. Arriba a la derecha de todo. Hay como un árbol... Ese es el panel de facción. Importantísimo que vigiles la lealtad de tus generales, ¿vale? Cuando conquistes territorios, te bajará la lealtad porque tienes tú muchas propiedades y ellos pocas. Eso es fácil de solucionar. Le das una propiedad y ya está. Te explicaré cómo hacerlo cuando llegue un momento. Lo que estoy viendo es que tengo un montón de ciudades que se pueden mejorar, pero claro, tampoco la pasta va a dar en plan para todas, ¿sabes? Entonces, voy a mejorar si eso... Alguna casa aquí del señor de alimento, ¿qué tal vamos? Excedente de alimentos. Vamos bastante bien de alimentos. Yo voy bastante bien también, sí. Mina de plomo. Más industria. Venga, vamos a meter dinero. Mi experiencia es que al principio, focusar es el dinero. O sea, para empezar a abrir las guerras en todos lados. Mejorar lo que son... Focusar el dinero, sacar pasta. Mejorar lo que es la provincia, mismamente lo que es la casa del señor, y luego encima también sacar dinero. Ajá. Bueno, ya está, me he quedado sin pasta. Yo por mí, pasando. Vale. Tu turno. Tu turno. Vale, a ver, tesoros, armas o granjas. Tus arcas están llenas y podrías, si quisieras, gastar un poco de oro. Las causas que vienen a la mente son el ejército, que siempre necesita más reclutas, entrenamiento y equipamiento, la gente trabaja la tierra y tal. Vale, puedo... Bonificación para el ejército, coste de mantenimiento, lo bajo. Bonificación para la nobleza, wow. Más uno en la alta a todos los personajes, chaval. Bonificación por el pueblo. Vamos a por la lealtad. O sea, tú no tienes enemigos, pero tampoco tienes vasallos. Sí, tengo unos cuantos. Tengo unos cuantos vasallos. Vale, vale, vale. Bueno, esto lo resolvemos. En teoría debería ganarlo. Dale, Mayer. Sí, sí, le doy. Pero es un poco raro que tengamos que decidir entre los dos si autorresolvemos o no. Sí, sí. Es que hay una opción predefinida, ¿sabes? En plan, hay una opción que es la que... La que es la de por defecto cuando creas la campaña. Y si no te pones de acuerdo, pues activa la de por defecto. Vale. Y tienes que darle a la X. Vamos allá. Vale, vamos a ver. Tesoro más 500. La batalla ha ido bien. Y tus hombres han desaqueado el campamento enemigo. Perfecto. O sea, debo de comentar que si no he jugado campañas anteriormente en plan cooperativas, era por dos razones. Primero porque las primeras de Total War no funcionaban bien. Creo que el Shogun 2 daba fallo. Sí, se desincronizaba, ¿te acuerdas? Sí. Y era un coñazo. Pero luego también porque, bueno, pues no es lo mismo hacer una campaña a uno mismo que luego a lo mejor tener que quedar con otra persona que es un poco más, no sé si de trabajo o un poco más de gestión, ¿no? Pero bueno, como lo he dicho, estamos tú y yo en Japón, pues aquí sí que podemos hacer las cosas bastante guay a tiempo. Pues yo voy a meter mejoras aquí en la economía. Voy a cebarla bien. Y voy a ver si en diplomacia puedo hacer algo. ¡Hostia! ¿Cómo estoy de info? No tengo guerra con nadie, pero veo todo el mapa rojo, Mayer. A ver, por eso ya no hay tratados comerciales, ¿eh? Vale. Cásate conmigo, bandido. Ahora sí mejoramos relaciones diplomáticas y voy a ver si puedo hablar con estos. Entonces, Hugo, se te he confirmado, ¿no? Sí, totalmente. Confirmed. ¿Pero quién se ha casado con quién? Me he casado al rey de mi facción con una de tus reyes doncellas. Vaya. Mujeres y dracars, ¿no? Tal cual, ¿eh? Vale, a ver, pagos no me pagan, pero bueno, he conseguido una declaración de amistad con un reino menor de ahí. Perfecto. Te paso el turno, Mayer. Muy bien. Vamos a ver dónde tengo mi ejército. Ahí que me llegue el turno. Sí, haciendo pesas, cual espartanos. Ojalá. Obviamente será una panda y ha matado a sus cabrones. Pero bueno. Ya ves. Venga, 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 puto turno. Ahí, 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 ahí. Bien, pues entonces, veamos. Dijo el ciego. Vale, aquí sí que puedo reclutar. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos espadachines, arqueros... Bueno, voy a intentar hacerme con lo más tocho que haya espadachines. No reclutes una barbaridad, ¿eh? Recluta dos o tres unidades porque date cuenta que no estás en guerra. Usa ese dinero para la economía. Bueno, a ver, no estoy en guerra ahora, ¿sabes? O sea, voy a pillarme unidades y en cuanto tenga las suficientes yo barro a mis vasallos y me los quedo o cualquiera que esté neutral, ¿sabes lo que te digo? Por cierto, otra cosa interesante. Ves tus soldados, o sea, en tu ejército, en el banner, en la barra esta, ves que tu general tiene 10 estrellas, ¿no? De comando. Sí, se puede mejorar. Y a la derecha ves el número de tropas, que pones 6 y un muñequito verde. Si ese muñequito está en amarillo o en naranja, como ahora, se le ha puesto en naranja, eso quiere decir que las tropas no están llenas, o sea, que el ejército está debilitado. Ah, no, vale, 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 pero sin problema. Con lo cual, cuando encuentres un ejército enemigo en naranja o en amarillo, le puedes atacar si lo tienes en verde el tuyo. Buf, madre mía. Esto de que en cada Total War me cambien las cosas, las interfaces y las mejoras de personajes y todo el rollo. A ver, voy a un mejor vestido. Ojalá dejen el sistema este en los próximos Total War, tío. Facilita muchísimo la gestión. Sigue estando prácticamente lo mismo, pero más fácil. No digo que sea bueno o malo, digo que me están todo el rato mareando a cada vez que sacan un nuevo juego. Sí, te marean, te marean. Venga, vamos a meter... Te van a llamar el señor de los lanceros. A ver, familia de gestos... Vale, por mí, todo correcto. Bien, pues nada, me he metido ahí un buen ejército y lo que tengo que hacer es intentar localizar un posible enemigo, porque como tengo mucho vasallo, nos podríamos concentrar en uno y reventarle la vida. Sí, yo, bueno, yo por ahora voy a ir a por los de... Anglia... Aquí hay los que tengo el río de la izquierda. ¿No sería mejor por Anglia? A ver... Hostia, pero Anglia está muy lejos, tío. A mí, yo no llego. Con tu ejército, tío. Tengo mil facciones entre medias. Claro, es que tengo mil facciones entre medias. Mil facciones, o sea... A ver, a ver, a ver, a ver... Tengo Ledeborg, Steinborg y Baitborg entre medias. Ah, vale, vale, sí. Te pillo un poco así, ortopédico. Vale. Podríamos ir a los de la izquierda. Todos los de la izquierda nos los podemos comer. Porque son vasallos tuyos, puedes pasar por encima de ellos. Pero entonces... No, a mí también te pillo un poco, ortopédico. Es que lo que estoy pensando es, si matamos a los neutrales y nos quedamos con sus territorios y demás, los vasallos seguirán siendo fieles, ¿no? Sí, pero mira que los vasallos... A ver, vamos a ver. Para saber si puedes atacar a una facción, abres la diplomacia, cliqueas en la facción y miras a ver que no sean aliados de tus vasallos. Si no son aliados de tus vasallos, les puedes atacar sin penalización diplomática. No, por eso. Pero es que por lo que tú me estabas comentando, daba la sensación de que me estabas comentando... Alguno se te va a revelar, pero aún no. Claro, es que de momento no rentaría meterse contra los vasallos. No, no, por ahora no. Creo que el primero que se te revela es el de la izquierda, de hecho. Pero no estoy seguro, porque depende de la campaña, me imagino. No estás cripteado. Veremos. Vale, pues estoy mejorando aquí un centro de ciudad. Por aquí vamos a meter si eso... Puedes hacer que no se te revelen, ¿eh? Si te llevas bien con ellos, no se te revelan. A ver, ¿qué más le meto? Un poco más de... De dineros por esta zona. Y... Yo creo que de momento... Ya, no me voy a romper la cabeza. Yo voy a atacar al tío que tengo a la izquierda arriba. El Winnet se llama. Winnet. Vale, a ver, un punto de habilidad. Gobernador. Vamos a meterle a gobierno. Lo que estoy pensando es si en este momento de la partida renta sacarse varios ejércitos. No, uno y uno pequeñito. Claro. Tienes dos, de hecho. Al principio de la partida es... Bueno, no sé si tienes dos, la verdad. Yo solo he visto uno. Si tengo dos, el otro no le he mirado. Voy a ver un... Normalmente empiezas con dos. Ah, no, sí, tengo dos. Tengo dos. Tengo otro aquí en plan al norte. Tengo uno al norte, otro al sur. Vale, pues no sé. Guay. No planeaba ir a luchar, pero sí que voy a ir. Pues este segundo ejército me lo voy a llevar para el oeste, por si acaso. Vale. Esto lo mejoro también. Las ovejas. Y cuántos turnos tengo que esperar. Vas a mejorar las ovejas. Ovejas acorazadas. Sí, sí, tío. Mis ovejas están acorazadas, tío. Yo a todos los soldados son ovejas. ¿Qué más o tú, no? Vale. O sea, en verdad, una parte de mí me gustaría jugar en plan como galeses, pero, tío, es que eso no es como jugar con los que tenemos ahora mismo. Tío, mi facción tiene unidades de leva. Mírate las mecánicas específicas de tu facción, que no sé cuáles son. La mía es que... Te salen a la derecha del fervor bélico. Cada turno creo que ganaba... Ganaban experiencia los personajes y demás. Sí, y luego tengo la asamblea que se reúne y su puta madre. Pero nada, o sea, nada del otro mundo. Esto creo que es lo más típico, ¿ok? Y vale, pues este ejército, veamos. Este es el principal. Voy a ver el secundario. El secundario me lo llevo a lo es. Yo puedo reclutar levas, tío. Que creo que son gratis. Y valen simplemente para bloquear flechas. Son aldeanos. Eso me mola mucho. Siempre me han encantado las... Es carne de cañón, tío. Las unidades sacrificables son geniales. Bien, pues un poquito de caballería. Te voy a enseñar magia, mayor. Dale, Alt, K. A ver, espera un momento. Alt, K. K. Sí, pero esto estaba en el juego de... A ver, en las batallas normales, sí. Ah, pues no lo sabía, mira. ¿No sabías que podías quitar la interfaz? Sí, a la K. Pero el Alt, K con las bandas negras, ¿no? ¿Bandas negras? No te sale. Ah, igual es por la campaña cooperativa. No, no. Es que, de hecho, a mí con meterle K, ya está. Ya lo quitas con la K. No hace falta que le metas a Alt, K. Sí, sí, pero ya, ya, ya. Pero, o sea, la K te quita la interfaz, simplemente. Sí, sí. Pero Alt, K te pone bandas negras, en plan como película de cinemática, ¿sabes? Ah, pues a mí no. Ah, pues es porque estamos en multijugador. Pero en las batallas normales te pasa. Muy bien, pues... Con este ejército... Nada, pues ahí estoy reclutando y no sé qué. Bueno, pues de momento todo correcto. Paso de turno. No, espérate un momento. Voy a hacer algo con alguna de mis regiones. Voy a echar un vistazo rápido. Mira, aquí. Ya está. Mejoramos. Muy bien. Y ya está. Luego tendré que meter un poco más de caña a los alimentos porque estoy mejorando muchos castillos. Ah, no. Pero bueno, es que quiero tener una buena ciudad. Exactamente. Tu turno. Vamos a ver. Vamos a darle gobernación a este tío. Una habilidad. Vuelvo al norte. Vamos a ver. ¿Quiero atacar a este hombre? Ya. Estoy muy tentado a atacarle. Me llevo fatal con él. Además, perfecto. Vale. ¿Y tiene aliados militares? Mierda. Tiene a Poguista aliado militar. La madre lo parió. Voy a traerme el otro ejército. Bueno. Vamos a llevarlo para allá. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero en este juego lo que me da una pereza tremenda es pensar en Irlanda. Irlanda es que está muy lejos, tío. Es que pasó en Irlanda hasta que no sea necesario. Sí, sí, sí. Pero bueno, habíamos hablado de unificar Inglaterra. Inglaterra no es Irlanda. No, no, no. El norte lo podemos coger. Pero... Muro de Adriano y más que chudas. Tal cual. Vale, vamos a ver. Voy a intentar conseguir aliados en Northumbria. Declaración de amistad. No, este no quiere. A ver. Es que quiero aliados en otros lados, ¿sabes? Para... Ah, este es pasado de Northumbria, mierda. Quiero aliados en otros lados para que me puedan ayudar a mantener seguro el norte, tío. Porque tengo aquí y todo el mundo me odia. Este va a ser mi primer objetivo. El Jukuri este. Que tengo a la derecha. Vale. Cambio de idea. Vale, te paso el turno. Vale, estupendo. Es que voy a atacar a los del oeste, tío. Pero es que como salían los dos, me borran del mapa. Entonces voy a atacar a los de la derecha y después al otro. Veamos. Se ha colado en mi territorio. Pero como osa. Parece mentira la cantidad de facciones que hay, tío. Ya, ya. Pero se van rápido. Aquí hay reunificaciones por todos lados, tío. Veamos. ¿Cómo os hago aquí? ¿A os hago pisar mi territorio? Vamos, le voy a reventar la cabeza, tío. Winter is coming. Sí. Bienvenido a Evernalia. Vale. Vamos a aumentar los suministros por ahí y por allá. Quiero todo el alimento posible. Que si no, la voy a cagar. Cagando. Todavía vamos un pelín sobrados. Pero no es una barbaridad. Ahí está. Pues he invertido ahí un poco en eso. Y luego ya mi ejército, bueno, pues se está reclutando todavía. Y va a tener lanceros de leva, caballería y espadachines. Me lo voy a ir llevando un poco a la frontera de Dor Schuster. ¿Tú no serás bilingüe en gálico antiguo, no? No, es que, a ver, intentaría pronunciarlo en plan rollo andalosajón actual. Pero claro, ¿cómo se pronunciaría en aquel entonces? No te preguntas. No podría poner Londres, ¿verdad? Malamente sí. Vale, pues no sé. Te puedes cambiar el nombre de las ciudades, ¿eh? Te puedes cambiar el nombre. Sí, bueno, espérate. Esto vamos a arreglarlo. Alguna que mole. ¿Cuál es la más tocha? Ole Madrid. Pozuelo. Ah, esto vamos a arreglarlo. Bueno, espérate un momento. ¿Se podía cambiar el nombre? De la ciudad, sí. Pero, no sé, del ejército, sí, pero de las ciudades, ¿dónde? Ah, clicando en la ciudad. Le das a detalles de la ciudad y ahí lo podías cambiar. Lo que pasa es que no sé si se podrá multijugador. En la versión original del juego se podía. No sé si sigue ahí. Pues aquí no lo tengo tan claro. Pero mira, voy a hacer una cosa. Voy a cambiar el nombre de este ejército, ¿vale? Del principal. Sí. Vamos a ver. Es que el niño es perfecto, tío. Se llaman Los Vengadores, mi ejército, tío. ¿Jala con la nueva peli? No, no, no. Mira, este nombre es insuperable. Los Despellejapollas. Ya está. A ver, la... Legión del Heredero. Pero tú imagínate qué miedo, ¿sabes? Qué miedo. Tú imagínate enfrentarte a un ejército llamado Los Despellejapollas. Tú no quieres perder esa batalla, ¿sabes? No, no. Es una motivación extra, sí. Vale, vamos a ver. ¿Le puedo declarar a este la guerra sin que me la declare el otro? No, porque son aliados. Pero le podría debilitar bastante. No sé qué hacer. Estamos en invierno aún. Sí. ¿Y este por qué no estás sufriendo? Dejaste mi territorio. Y eso significa el invierno, no sé si lo sabías, lo que hace es a las unidades de proyectil les permite disparar con bolitas de nieve. Entonces no se te acaba la munición, pero pega muy poco. En fin, vamos a una batalla mayor. Le voy a declarar la guerra, tío. Dale, amor. No sé qué hacer, tía. Es que el otro... Hombre, hay que empezar en algún momento, eso está claro. Sí, vamos allá, vamos. Vale. Vale. Y este me llevo... Vale. Muy bien. Ahora es cuando te traiciono. ¡No! ¡No! A ver... Bien. Entramos en guerra entre Merza y Powis. Y vamos a tener que liberar la batalla, mayor. La vamos a ganar, pero... ¿Pero qué? Pero bueno, vamos a liberarla. Porque es que está demasiado justa, tío. Ahí se la vamos a perder. Observaré la batalla. Te daré unidades ahora. Los proyectiles, para que me revienten mis unidades, hijo de puta. Pero ¿me puedes dar el comando de unidades o como eso? Sí, claro. Como en todos los Total War. No sé, como ya te digo que... Por cómo funcionaban las campañas, pues no... No llegué a jugar cooperativo, pues no. O sea, yo creo que es lo único que no he tocado de los Total Wars, el cooperativo. Pues mira, te voy a dejar unos lanceros y los proyectiles. Vale. Va a parecer que estamos jugando Total War Arena, pero... Ya, ¿no? Ahí con las cuatro gatos, tío. Nos ha tocado el peor mapa del juego, tío. ¿Qué ha pasado? Nada, dame el general y le suicido rápidamente. No, tío, no. Así le meto, bueno, pues interesa al asunto. A ver... Está el poblado por aquí, tío. Tiene un mercado enorme, chaval. Vale, entonces... Te paso estas dos. Aquí está. Toma. Bien. Tengo un ejército. Bloqueale con los lanceros. Será fácil. Ahí mi general, que quiero conocerle. ¿Dónde está? Vale. Pues preparado. Es el señor del bigote, vale. El señor del bigote. Sí, sí, sí. Me he acojonado mucho, ¿eh? Vamos ya. Atacamos nosotros, así que no vamos a salir. Voy a interceptar a sus caballos con mis lanceros. Interceptame esta. Interceptame esta, pelotudo. Voy a hacer una cosa. Voy a subir un poquito el... Vamos a avanzar hasta el bosque. ¿Eh? Más de lo juego. No, que iba subiendo un poco el sonido del juego. Ah, bueno. Bueno, pues nada. Yo estoy acercándome ya al bosque. A ver si les pillo los caballitos. La guía lo hace bien, ¿eh? Pero se la puede jugar con los caballos. Voy a intentar forzar un poco el tema de la distancia. Reventarle sus lanceros sin que... Sí, dale proyectiles. Dale proyectiles ahí. Sin que llegue a pegarnos de vuelta. Me sorprende que con el internet del hotel te vaya tan bien, tío, como para jugar. No, no, no. El internet del hotel está de puta madre, en verdad. Sí. Ahí, 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 ahí. Ponte el muro de escudos y separa a los lanceros de los proyectiles que nos van a fundir. Pero espérate, ¿cuánto alcance tienen esos arqueros? Ponte el muro de escudos y no te hacen nada las flechas, chaval. ¿Sabes dónde se pone, no? Sí, 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 ya está. Mira mi información de general, qué guapa, tío. ¿Dónde? Al lado. Ah, vale. Vale. Esto, tío, está inspiradísimo en puto Vikings, o sea... Vamos allá. Yo no sé si los de Critiava Assembly dijeron... Oye, ya que Vikings está de moda... Lanza a tus lanceros contra sus caballos. Pero si está a tomar por culo, tío. Combate igualado. Vale, vamos a ver si... 66, 75, vale. Parecía que no, pero estoy ganando el combate a proyectil. Así que todo correcto. Pero me están disparando a general ahora. Sí, sí, no te preocupes. Espera. No creo que llene por la caballería, voy a tener que aguantar a estos. Sí. Pero nada, eso es. Vale, estos deberían palmar. Lo que no sé es por qué su caballería está ahí esperando a ver. Pero bueno. Bueno, a los reclutas estos me los como. Me he quedado bastante poco ya. Espera. Cuidado con su caballería. Con general. Sí, sí, sacando al general y metiendo lanceros. Ahí está. Pillada. De todas formas, en este juego los lanceros no me parecen tan efectivos contra caballería, ¿eh? Hostia, pues me ha hecho daño así la carga, ¿eh? Le he pillado luego con los lanceros. Por eso, por eso, por eso te lo digo. Es que lo estuve midiendo, estuve echándome alguna partida para mostrarla en el canal. Y metió unos lanceros que eran, a ver, baratos contra caballería pesada. Pero aún así, vi que la caballería en este juego contra lanceros lo hace mejor que en otros Total War. Sí, sí, sí. O sea, los lanceros de este juego lo bueno que tienen es la penetración de armadura que les vale contra otras infanterías. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Le han metido un poquito más de fuerza a la caballería porque ahora con la caballería de cara, si se encuentra un muro de escudo, se le corta la carga. O sea, no puede cargar contra un muro de escudos. Entonces, le han tenido que fortalecer algo. Vale, tienes que cargar por aquí. Aprovecha la parte de atrás que tengo dos unidades contra una. Vamos a también reformar los lanceros, tío. No sé qué les pasa. Ahora. Bueno, eso ya está. Vamos a por los caballos. Se les ha quedado el general atrofiado, tío. Las modos en cuñales se ha jodido. A ver. Esto da para cinemática, ¿eh? General como mola. Madre mía, chaval. La GTX 1070. Qué gustazo. A ver. Vale, pues ya está. GG. GG. Vale. Finalizamos batalla. Maravilloso. Madre mía. He tenido pocas bajas. Desde luego, al final no se ha ajustado. Ahora lo que intentaré es perseguir a este ejército para que no vuelva. Porque necesito matarlos ya. Y que no ponga huevos. Que no ponga huevos, efectivamente. Vale. Mayor, ya puede meter el puto juego en el SSD. No sé, tío. Ya te he dicho. Es que tengo muchos juegos. Mira, el Total War Warhammer. El Battlefront 2. Tío, no puedo meter todos en el SSD. O sea, no quiero petalmente. ¿El Battlefront 2 me dice la pena? En plan, no tarda mucho. Hombre, a ver. Ten en cuenta que tengo un canal enfocado solo a ese juego. Que es Battlefront SP. Entonces, claro. Es que no sé. Los tiempos de carga me parecían muy cortitos en el juego. A ver. Teniendo en cuenta que tengo una buena gráfica. Y que el PC es nuevo. Y está de puta madre. O sea, tampoco porque tarde, yo que sé. Unos segundos más. Tampoco me voy a morir. Ya. Porque si no, ¿tú qué harías? Estar todo el rato con el último... Yo haría una pala con carbón para echarle carbón. ¿Tú qué harías? ¿Meter el último Total War siempre en el SSD o qué? Eso hago, tío. Muevo el Warhammer para el otro y meto este. Es que me da toda la pereza andar instalando y reinstalando o moviendo, digamos, juegos. Hay una opción de Steam que te lo mueve directamente. Ah, pero por eso. Que me da todo el perezón. A ver. Vamos a reforzar unidades. Vale. Estupendo. Vale. Enemigo muerto en combate. Y vamos a rematarlo. Vale. Automático. Oye, ¿y qué pasa si yo le doy al automático y tú le das a luchar normal? Creo que la predefinida es lucharla. Ajá. O sea que en caso de conflicto entrará en batalla. Entonces está puta igual. Está igual. A ver. Vamos a... Debemos mejorar la ciudad. No tengo comida suficiente. Ah, fuck. Necesito esperar a que acabe el invierno. Vale. Pues... Esto es nada. Estos que se refugien como puedan. Vamos a darle una bomba al general. ¿Y este pavo qué hace en mis tierras? Vaya, igual no me viene ni mal tu ayuda aquí arriba, ¿eh? Porque... Tiene uno con nueve hombres y el otro con siete. Yo solo tengo uno de doce y uno de cuatro. A ver, a ver. Espera un momento, espera un momento. Se tengo un ejército que se está preparando y lo puedo meter en cualquier sitio y reventaría, ¿no? Pero... No, que se había metido uno en mi terreno y era neutral el cabrón, creo. Oh, Dios mío, ha venido. Ha venido. Me ha atacado de milagro. Asaltos vikingos. ¿Dónde? A ver. Ah. De momento no llegan. Vale. Pues nada. Vamos a ver. Mi ejército. ¿Dónde le he metido? Tengo a uno por este lado para proteger por si acaso y luego ya el otro. Bueno, pues estaba tirando un poquito para el norte. Todavía le falta para llegar. Vamos a ver. Voy a meterle en... Espera. ¿No tiene actitud de marcha el juego? No. No la tiene. Hostia puta. Bueno, pues nada. El territorio no es lo suficientemente grande. Pues a por... Dorser Caster o como sea eso. Perfecto. Vale, ya está. Dorser Caster. Suficiente. Pero vamos a darle vida porque aquí lo importante es que... Una flota de saqueadores... Cuidado, eh. Una flota de saqueadores ha llegado al sur de Britania. Sí, bueno. Pero en teoría es el sureste. Sí, no viene para ti. No debería. Vamos a ver. Este Jalito luego va a ver. Y si no, bueno. Recluta unidades en tiempo récord y fuera. Vale. Vamos a atacar este con este y este aquí. Puedo reclutar. Vale. Estoy metiendo toda la mierda que puedo, tío. A ver si les puedo ganar. Madre mía. Qué desgracia lo que he hecho. Es que no son pocos, ¿no? Madre mía, qué desgracia. Espérate. Todavía pierdo, eh. ¿Qué ha pasado? A ver... Ah, que les tienes en plan a medio reclutar, ¿o qué? Claro, claro. Los acabo de reclutar ahora mismo. Uf. Pues... ¿Te ayuda la ciudad? Está de 50% la probabilidad. Exactamente de 50. Vamos a resolver, tío. ¿No te vienen refuerzos? Bueno. No. Tú verás. Ojalá haya suerte. Vale, 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 vale. Uf. Madre mía. Vale. Pero el problema que tengo es que no hay manera de mantener este ejército. Tengo que disolverlo ahora. Tengo que hacer otra batalla. Autoresuelve. No, pero eso es bien. Porque no puedo mantenerlo, ni de coña. Lo he reclutado solo para la batalla. En todo el ojo. He creado su rey. Paga. Ahora tomo el pueblo. Venga. Ahora vais y se lo contáis a los vecinos. Vale. Y vamos a disolver toda esta mierda. Entonces, ¿te estás enfrentando a galeses ahora? Sí. Vale. Y no va bien. Bueno, va relativamente bien. Vamos a ver. Esto lo puedo juntar también en uno. Vale. Tengo que disolver una unidad más. Esta, ¿cuánto me consume? O sea, claro. En teoría, en teoría podrías reclutar, o sea, llamar a varias unidades y luego juntarlas para tener directamente una. Claro, eso es lo que he hecho. Ahora las he juntado. El problema es que sigo en negativo de alimentos y esto es problemático. Pero bueno, me puedo cargar otra más y ya está. Toma por saco. Venga. Vale. Ahora me cuelo en su territorio y como las ciudades que pequeñas no están guarnicionadas, me las puedo cargar, ¿entiendes? O sea, no hay ejército defendiendo a las ciudades menores. Este vamos a darle en lealtad. Y este otro... Vamos a darle gobierno. Vale. Pues ya está. Tengo pasta para construir. Vamos a ver qué puedo poner. Hostia, es una forja de élite tengo. Madre mía. Vale, vale. Armaduras de placas para los britanos. Está cual, ¿eh? Narzumbre. Uf, ha venido. Vale, ha venido, ha venido, ha venido. Ha venido el campeón aquí con ocho unidades. Esto es una apuesta, ¿eh, Mayor? Si gano la batalla, me conquisto dos facciones enteras. Lo mío de apuesta es poca cosa. Yo me he hecho un ejército muy grande y si no entro con eso, no entro. Ya ves. Pero tengo que llegar todavía, me falta trecho. Desgaste. Hombros perdidos. Pero what the fuck... A ver si estás en negativo de alimentos. No, que no estaba dentro de la ciudad, parece. Ah, vale, vale. Se me ha quedado mucho tiempo fuera. Vale, pues entonces, el otro ejército. ¿Dónde coño me tenía? Aquí. Vale. Tira, tira, tira para allá. Bueno, hay una pequeña facción aquí. Heimiliborg. Esa me la podía reventar fácil. Sí, pues igual. A ver, ¿cómo se llama? Heimiliborg. No la veo, tío. Aquí la veo. A tu derecha. Creo que tengo buenas relaciones con ellos, ¿eh? La verdad es que no lo sé. Bueno, da igual. Los conquistamos. Pero buscad un objetivo grande, tío. No te busques una mierda. No, no, no. A ver. Vamos a ser inteligentes. Yo me busco objetivos pequeños para quedármelos sin ningún problema. Bueno, si fueran grandes, entonces... Ah, bueno. Te lo digo porque los puedes convertir en vasallos después a los pequeños. En plan, si tu poder es mucho, los tíos se arrodillan y te aceptan el vasallaje. Eso de se arrodillan ha sonado muy sexual. Ya, tío. Son de rodillas, tío. Eso no es vasallaje, tío. No, ahora hay mí. A ver, menos cuatro orden público por este pavo de aquí, ¿no? Vale. Vamos a esperar un turno. Estos otros que ataquen. Ocupamos. También la provincia. Vale, y este otro... Podríamos decir que estás ocupado, ¿no? Podríamos. A ver, ¿por qué están descontentos estos? Bueno, tengo demasiadas propiedades a veces. O sea, es este hombre. Seis. Vale, perfecto. Posee riesgo de rebelión. ¿Qué es lo que pasa con la rebelión? Ah, por la ocupación de este pavo que está en la misma provincia. ¿A mí qué hago? La leche que se considera mi provincia. Vale. Estos dos. Bueno, pues nada. Vamos a reventar. Te paso turno. El siguiente turno voy a tener batalla. Muy bien. Uno, dos. Vale, pues... Llamar a las armas. ¿Quién? Espera, espera, espera. Ángel Oriental. Vale, bueno. Yo ya me estaba dirigiendo por ellos, así que... Vale, espera. No me pidas ayuda, eh, Mayor. Si me abren la guerra en el este, me destrozan. Me entran porque no tengo ejércitos ahí defendiendo. Sácame de la lista de ayuda porque me invaden por todos lados. No sé cuál. ¿Declinar y romper la alianza? ¿A quién? Ah, no, pero es que... Espera. Actitud. Agresor. Ah, no, que Ángel ya está atacando a uno de tus vasallos. Sí, 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 sí. Efectivamente. Vale, 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 vale. Pues entro, entro, entro. Sí. Vale, bien. Ese era el buen punto. Nacho, ¿estos pavos dónde se sacan las tropas? Vamos allá. Vamos a ver. ¿Se te han metido en guerra contra Anglia? Sí. Pues ya puedes enviar todos los ejerentos para allá, ¿eh? Porque están bastante chetados. No, a ver, tengo uno bien grande, lo que parece que todavía está llegando, ¿sabes? Facción destruida. Brega. Vale, me parece genial. Me parece genital. Un poco más abajo. Ahí estamos. Vale, pues... Vale, vamos a ver la diplomacia cómo va esto aquí. No me queda nada más que llegar por aquí, de momento. Y si eso, meter algo más de tropas. Vale. O sea, yo voy a ir con todo. Y estoy sacando bastante pasta, ¿eh? Yo estoy ganando 1.897 por turno, que está bastante bien. Yo estoy ganando 2.486 manteniendo este ejército. Claro, está muy bien. Vamos a ver qué más. Venga. Esa buena rotación de tierras ahí. Digo que quiero es aventar este, vamos. Si me quito a este ejército de encima, ya puedo entrar para donde quiera. Vale. Yo ya lo tengo. O sea, en el momento todo correcto. Vale. ¿Cuánto tiempo llevamos de capítulo? ¿Vamos bien en tiempo? Buena pregunta. Yo diría que llevamos media hora como poco. Vale, vale. Pues venga, 10 minutos más, ¿no? Una batallita. A ver. Esto lo tengo a 106. Bueno, yo creo que podemos ganar. No es posible. Voy a meter una más de caballería. Joder, que están tocadísimas. Bueno, voy a la batalla. Vamos. ¿Quieres jugar la mayor o la autorresolvemos? A ver, pues depende cómo se presenta. Está igualada. Tenemos, o sea, si la autorresuelvo la gano. Pero si quieres vibrarla, está igualada. Autoresuelve. Venga. Vamos a reventarle rapidito. Ah, míralo, míralo. Ya está, ya está. Esto es de autorresolver. Esto está reventado. Ah, toma un poco. Vale. Pues ahora con esta jugada tengo todo su territorio. Porque puedo entrar como Pedro por su casa. Pero es el único ejército que tenían. Genital. Vale, me mola. Cada vez que ganas una batalla con esta facción, tío, te dan 500 de oro. Hostia. No está nada más. Vale, hostia. Lo que pasa es que no tengo tropas para reclutar. Madre mía, qué desastre. Da igual, tú entra. Ya está. A ver. Es que quería salir a una ciudad, pero es que no voy a poder. Porque no tengo tropas para... Hacerlo. Bueno. Puedo meter a lo mejor un par de arqueros y unos jabalineros. Y un caballo. Y un caballo. Opa, aquí. Y un caballo, tío. Pero uno y sin jinete, ¿sabes? Ahora les asediaré. Voy a pedirles a ver si se rinden por casualidad. Powis, Powis. Powis no quiere rendirse, tío. Gingwet a lo mejor se rinde. No, nosotros le damos a rendirse. Vale, pues nada. Pues vamos a usar la pasta. Mejorar nuestros asentamientos. ¿Te pasa el turno? Sí. De hecho, estaba viendo. No se pasa por esta zona para Anglia. O sea, esto era para atacar a los otros que te había dicho antes. Tendré que bordear. Joder, tío. Es que... Bueno, mira. Si consigues el tratado de acceso de paso, te ahorras la vuelta. Bueno, a ver si puedo negociarlo. Les meto en la negociación del acceso y luego les conquisto. Phil, la ignapoleón. Claro, claro, claro. La ignapoleón. No, no. Si yo voy para Portugal, tú no te preocupes. Yo, no. Yo para allá de paso. Fervor bélico. Vale, ha subido. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces. Vamos a hablar con estos señores. Me encanta el nombre de la capital de Wynnet. Es Aberfro. Madre mía. A ver. Donde estaban justo aquí. Esto es. Bien. Bueno, parece que nos podríamos llevar bastante bien. Porque les saco muchísimo poder. Acceso militar. Quiero acceso militar. Me han rechazado, hijo de puta. Acceso militar. Y añadir oferta. Declaración de amistad. Pacto defensivo. Un pago. Un pago. Un pago. Venga. Mil rupías. Ajá. ¿Con quién estás negociando? Con estos hijos de puta que me dicen que no. Como me digan que no otra vez les conquisto. No sé por qué con lo diplomático que eres. Ofrecer pago. Espera. A lo mejor. Oye, si a lo mejor les he exigido pago en lugar de ofrecérselo. ¿Cómo te quedas? Pues... No me extrañaría. Porque la última vez que te vi en una campaña de Napoleón. Les ofreciste 3.000 de pasta y dijiste... ¿Qué habíamos pagado? Sí, 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 sí. Alguna vez te metí la pata así. Haces militar. Vale, te conquisto en la puta cara. Ya está. Me has cabreado. No me quitar la cuenta, tío. Tu puta vida ya, hombre. Cuidado con los ejércitos que tengan, ¿eh? Este, ¿qué va a tener? A ver. Tienen aliados a Ledeborg y a Heimiliborg. ¿Te pido ayuda? No puedo, no puedo. Es que no puedo entrar en guerra en el este. Tengo todos los ejércitos en el oeste. Si entro en guerra en el este, me invaden. Yo me las embaño solo. No tengo nada. En 5 turnos puedo ayudarte, ¿eh? En 5 turnos me callo con todo. Saquear, ocupar. A estos cabrones me les saqueo, porque hijos de puta. A chuparla. Entrañamiento, chaval. No, tío. Me van aquí a tocar los huevos. Les intento pagar, que no tendría que poner ni un puto duro, porque soy la facción más grande. Y venga, venga, venga. El truco es saquearles, tío, y cuando después reparen la ciudad, vienes y la ocupas. Sí, es lo que estoy haciendo. ¿Así consigues la pasta? Que, de hecho, estaba viendo si tenía, de hecho, el movimiento igual que en Total War Warhammer, porque es justo lo que se hace en Total War Warhammer. Y sí, aparentemente sí. Vale, pues ya está. Ahora pues una región más para mí. Esto para que luego no me quieran dejar pasar. O sea, esto es como las discotecas, vamos. ¿Que no? Vamos, 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 vamos para allá. Te quemo la discoteca. Te saqueo, te saqueo. A ver, capturo esta ciudad también para mí. A papá, Hugo. Aquí está. Y este otro que se carga a estos tíos. Interesante. Podríamos quitarnos de encima esto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ah! ¡Maior! ¡Ah! ¡Ataque nocturno! Espérate, les puedo hacer ataque. Nada, ya está. Les voy a hacer un ataque nocturno, porque es que podría enfrentarme a la guarnición del castillo también. Automático, automático. Ya está. Sí, es que con el ataque nocturno les puedo reventar sin liberar la batalla. Con el reforzo no pueden venir. ¡Qué sucio, cabrón! Ya, tío, es un guarro, tío. Es mi cerdo interior, tío. A ver. Ahí como vuelvo para atrás ahora. Ah, espérate. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me hace caso? Vale, no me hace caso el ejército para volver hacia atrás. Debe ser que está... No será que... A lo mejor el... Claro, el ataque nocturno te agota el movimiento. Debe ser. No, eso no lo sabía. Vale, vamos a ver. Y vamos a poner aquí el monasterio. Lo mejoramos. Y la forja... La forja paso por... Venga, monasterio nocturno. Monasterio nocturno también, tío. Ojo, tengo el orden público por los suelos, tío. Madre mía. ¿Pero por qué? Porque estoy capturando nuevas regiones y se han estado súper inestables. Bueno, a ver. El populacho no se te puede levantar si lo matas, ¿no? Así que... Yo voy a ir saqueando. A mí me la pela todo. A ver. Wow, se les han levantado estos también. Hostia, pues se han quedado sin región. A ver, a ver, a ver, a ver. A mis enemigos se los acaban de comer. Pues a estos me los voy a comer yo. Y luego ya paso a por Anglia. Muy bien. Vale. Y más fervor bólico. Oh, no, espérate. Te hemos perdido. Me da igual. Eh... Al ataque. A chuparla. Madre mía. Pero... Pero ya sí. Ya sí. Ya sí. Libra la siguiente pasión de los estrellos. Pero... No puedo liberar la hora, ¿no? ¿La puedes echar en persona? No, pero ahora no. Hay que mantener el asedio. Ah, esperar un turno. Vale, vale, vale. Exacto. Vale. Sí. Yo creo que con esa batalla podríamos terminar el episodio, sí. Sí, vale. Venga. Vale, pues... Un edificio requiere reparaciones. Y si no, quiero. Y... Riesgo de rebelión. Mira, mira. Vaya palo que te voy a amar. No, eso pasa. Yo tengo tres reacciones así, ¿eh? Hay una probabilidad. A ver, en este juego va el... Eh, ¿qué pasa aquí? ¿Pasa que he pasado de turno? Ah, que se han muerto de frío. Vale, vale. No, no, no. Vale, ya está. ¿Cuántos turnos tengo que esperar hasta que se mueran de hambre? Es que... Es que... Es que le voy a rodear la... Total War es el juego del hijo de puta, ¿no? Voy a atacarle por la noche, voy a hacer que se muera de hambre. Ya existió. Son siete turnos. Pues nada, este ejército lo dejo aquí. Yo tengo paciencia. Vale. Ahí está. Y el otro ejército... Tranquilamente lo espero. Eh, vamos a ver. Descontento aquí. Y descontento aquí. Y descontento aquí. Eres demasiado paciente. Debes de conquistar ese culo. Y ya está. Ya. A veces me lo planteo. O sea, pones una bandera en su ano y... Vamos a ver si me aceptan la rendición. No creo. ¿Por qué? O sea, vamos a ver. Les estoy ofreciendo la paz. Les queda un territorio sin ejército, tío. Y no me lo aceptan. Pues por tocar los huevos. Es Total War. Por tocar los huevos. Ya está. Claro, como siempre. Petardo, tío. Si no, se llamaría Total Diplomacy. Diplomacia total, el videojuego. Hola, Diplomacia... Bueno, hay uno que se llama así. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Diplomacia global. Y es de eso. Diplomacia solamente, ¿no? Joder. Vale, declaración de amistad al norte. Bienvenido sea. Quiero amistad con todos. Hasta que os conquiste. Bueno, ¿y en qué turno llegan los caminantes blancos? En el 100. Está igual. Copyright. Copyrata, de esa. Ya tiene Copyright Strike. A ver. No lo digas muy alto. Ya, ya. Bueno, y llega la hora de las hostias. Y... A saco. Vale. Y... Vamos allá. No, nos van a sobrar putas unidades, pero vamos. Vale. Pero tienen la guarnición también, piensa, ¿eh? O sea, no solo tienen esto. Que da igual, que van a morir. Entre terribles sufrimientos. No, sí, van a morir. Pero, por supuesto. Pero que aparte de este ejército que ves, tienen otro. De hecho, van a morir dos veces. Le voy a levantar el suelo y le voy a matar otra vez. Va a morir cuatro veces antes de caer al suelo. De cinco causas diferentes. ¿Cómo sería eso, tío? A ver. Vamos a ver. Mira, los despellejapollas. Preparados para el ataque. Madre mía, tío. No sé si lo saco a este ejército, ¿eh? Pero mejor luchar para este ejército con el bando contrario. Vale. Vamos allá. Muy bien. Pues... Pásame alguna unidad. ¿Cómo te paso, mando? Seleccionas... Mira, a la izquierda del cuadro. En el cuadro de unidades hay una cajita de regalo. ¿Una cajita de regalo? Sí, una mini cajita. Hay un iconito a la izquierda de las cartas de la unidad. Ah, sí. Ah, muy bien. Entonces... Quieras las que no quieras y me las paso. Deja. Pues este paso hay un poco de cada. Más o menos. Por ejemplo. Vamos a ver esto. Ahí está. Vale. Y no sé si me habré quedado con el ariete o no. Me has dejado dos torres. Esta has quedado el ariete y una torre. Vale. Muy bien. Pues nada, infantería... Tengo las dos torres, mi mayor. Vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos de vuelta a la tila con el model señor de los anillos. A ver. ¿Quieres atacar tú por aquí y atacar por el otro lado? Y dividimos a la ya, que tiene pocas tropas. ¿Qué dividir? A tomar por culo a la puerta y a chuparla. Si nos sobran unidades ya. A ver... El abuso. El abuso. Admin abuso. Venga. Voy a por la puerta con mi coche, tío. Yo voy a alejarme del área de disparo. O sea, tú piensas... Tú piensas que... Cuidado en general, porque está dentro del área de disparo de las torres. Bueno, bueno, bueno. Vamos a sacarlo de ahí. Al bosque. Ya está. No creo que le hagan nada, pero bueno. Vamos a... Perfecto. Tirarle para atrás. Y vamos allá. Y la cojone ahora con los despellejar pollas. Tienes que ser acopulando. Que llevan un cuchillo especial solo para despellejar pollas. Por cierto, ahora sí que te deja ponerlo. De... Alt-K, ¿eh? A mí me deja por lo menos. Alt-izquierdo-K. Ah, vale. Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Creo que a lo mejor no me funcionaba antes porque estaba dándole Control-K, ¿no? Alt-K. Pero sí, a ver. El K ya lo conocía. Lo que no conocía es lo de Alt-K. Pero vamos a ver. El tema de meterle barritas negras tampoco me emociona una barbaridad. Pero bueno. Está curioso, está curioso. Queda... Queda potente. Vale, voy a avanzar los lanceros ya, ¿eh? Para atrás. Vamos con los florentiles también. Vale, pues... Vale, así le puedo dar los espadachines. Y... Vale, mis torres llegan a las murallas ya, ¿eh? Se van, se van, tío. Hasta luego, Luca. Se asustan de la madre, tío. Ya está. Bueno, pues nada. Oye, yo pensaba que iba a ser más difícil, pero si se van... Bueno, pues... Venga, hasta luego. ¿Pero a dónde van? ¿Algún lado irán, mayor? No les cuestiones. Yo les veo un poco confusos. Vale, 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 vale. Ah, están defendiendo las puertas, hijo. No, no, a ver, si lo pensaba. Pero yo les veía corriendo de un lado para otro y digo... A ver si se aclaran un poco. De tener mis espadas también. Vamos allá. Ahí voy a meter la general aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Alfredo. Ahí están mis espadas. Alfredo, el que lo hace con el dedo. Vamos. Bueno, voy a traerme la caballería. Me refiero a despellejar pollas, evidentemente. Qué asco, tío. Escúchate, tienes la torre sin hacer nada vacía, ¿eh? Mirad si la puedes mandar. Espera, ¿la torre? Ah, sí, va. Joder, me lo he olvidado épicamente. Pero, bueno, es que no se abran las unidades. Fíjate el equilibrio de poder ahí arriba. Es 10 a 1. Hola, 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 hola. Hola, tranquilidad, tranquilidad. Que se cae, tío. Que se trata de conquistar, que... Si destrozamos cuando termine la batalla no vamos a tener nada que quedarnos. Ya, tío. De hecho, si dañas edificios en la ciudad que sean edificios construidos, se te dañan en la campaña. Eso está bien. Así puedo ser un capullo. Lo que siempre quise. Lo que pasa es que tienes que reconocerlos, porque yo, la verdad, me cuesta reconocerlos. Vamos allá. Caballería, caballería al ataque. Formación en cuña. Atácalo a nuestro general. Vale. Ya estoy metiendo infantería pesada. Vale, yo paso todo para adentro ya. A ver, señor rey. Lo único que queda es el general enemigo en la parte de arriba. Ventura central. Mira, mira, mira. Esos 20 lanceros, a por ellos. Joder, vaya marabunta, chaval. Ya ves, ¿eh? Me eché un ejército putísimo enorme. ¿No notas que está mucho más optimizado que la Tila, tío? Pues la verdad es que... Es que la Tila, esto no me guía, esta batalla, tío. No, no lo noto optimizado, porque he cambiado de una GTX 760 a una 1070, entonces... Ah, claro, que digan la otra. Lo noto mejor, pero porque tengo mejor gráfica, sin más. Ya, ya, ya. Pero bueno, no me extrañaría tampoco. Yo es que, tío, gano como 20 o 30 FPS respecto a la Tila, tío, en las mismas batallas. Bueno, vamos a poner los que quedan. Están celebrándolo ya. Quedan unos lanceros, tío. Que están en la captura central. Pues que corran todos. Voy a matarlos solo con los caballos, tío. Ya verás. Vale, ya me baja por un momento. Caballería buena es esta, vale. La cutre es esta, así que vamos a por ellos. Vamos allá. Bomba. Bomba. Bomba carga. Estos cabrones están aguantando más, eh. Es que son de élite, tío. ¿Quién es? Normalmente caen súper rápido. Los lanceros. Los lanceros cutres caen súper rápido contra la caballería. Pero estos no. ¿Estos son de élite? Bueno, de élite, media élite. O sea, son los... De los lanceros cutres son los buenos. Ah, bueno. Tío, yo, joder, si no llevan ni armadura. Sí, sí. Son de nivel uno, eh. O sea, son... Los cutres, pero de esos, son las unidades. Ah, se le rodea con 4.000 y fuera. Sí, suele funcionar. Eso es esto. Y si no, desmonta, sí ya está. Ahí llega la infantería. Ahí llega la carga. Lista. Ya está. Listo. Has dejado la ciudad medio en llamas. Que va, que va, que va. Solemos ya matar, Peña. Vale, bien. ¿Qué hemos perdido? Bajas 138, víctimas 800. Madre mía. Vale, pues muy bien. No se me patan los huevos. Niaca. Ya sabes lo que vamos a hacer después. A despellejar. A ver. Vale. Subyugar. Ocupar. Saquear. Saque y ocupación. No, ocúpala. O no la saques, eh. O la subyugas o la ocupas. Es que quiero matar los huevos. Ya, pero estos territorios que tienes al lado tuyo, ocúpalos porque los vas a necesitar para tu economía después. Bueno, venga. Seré bueno. Los del norte ya te dejo saquearlos. A la mierda los escoceses. Vale, pues veamos. Esto vamos a mejorar. Vamos a hacer ciertas cosillas. A ver, ¿qué más? Fosas de grano. Corrupción. Menos cinco. Ta, ta, ta. Y para mejorar en este juego la felicidad. Vale, iglesias. Lo normal. O sea, nada de una cantina. Nada de, yo que sé, putes. No, no, no. La gente se lo pasa bien rezando. A rezar, chaval. Vale. Estupendo. Pues nada. Pues ahí me quedo. Ah, ya está. Pues lo dejamos aquí por hoy, ¿no? Si te parece bien. Sí, chicos. Esperamos que os haya gustado este primer capítulo. Capitulazo, además. Hemos hecho unos ataques tremendos y lo hemos dejado muy bien. Y nada, pues os recordamos que el siguiente capítulo saldrá en mi canal. Lo tendréis en la descripción del vídeo. Y el tercer capítulo volverá a ser en el canal de Mayor Cente. Ahí está. Así que nada. Y nada, campaña con Wessex y... Tú eras Mercia, ¿no? Sí, correcto. Así que nada, nos hemos expandido un poquito para el este, un poquito para el oeste. Y queda todavía bastante acción para conquistar toda Inglaterra. Espero vuestro pedazo de like si queréis que continuemos con esta campaña cooperativa. Y lo dicho, linkazos en la descripción. No os lo perdáis. Dadle ese pulgar arriba. Y nos vemos en la próxima. ¡Gii! ¡Haa! ¡Haa!